Música La estrella de esta noche, la muñeca de Rín Mariano, la Barbie Gómez Exactamente el calendario número 12, que todo comenzó con un sueño La estrella de esta noche, que todo comenzó con un sueño La estrella de esta noche, que todo comenzó con un sueño La estrella de esta noche, que todo comenzó con un sueño La estrella de esta noche, que todo comenzó con un sueño La estrella de esta noche, que todo comenzó con un sueño Y con un sueño, que todo comenzó con un sueño El primer día estaré regresando a mediados de marzo al cuadrilátero Súper contenta, motivada, porque ya va a ser Estoy pensando, o estoy planeando ya, dar gracias a esta hermosa carrera Pero como debe de ser, me tengo que ir como campeona Sé que no va a ser nada sencillo, por eso hemos estado trabajando Nada más lo físico, sino lo psicológico también Porque sabemos hasta donde podemos dar Pero hay que trabajar un poquito más en eso Ok, muy bien Y cuéntanos sobre tu experiencia como conductora Ay, estoy muy contenta, yo sé que a lo mejor no estudié para conductora Pero es algo que me encanta, es el deporte que amo, la profesión que amo Entonces se me da el poder hablar de lo que estoy viendo Y lo que sé que pueden estar viviendo los boxeadores, arriba del ring Entonces yo súper contenta de poder estar ahí al lado de ya Un ex campeón, bueno, dos ex campeones mundial Como uno es Marco Antonio Barrera, Ricardo Elfinito López Un Carlos Aguilar, un Leo Riaño Que también son súper fans del boxeo Y ellos sí son más como cronistas y realmente narradores Pero pues ahí nosotros le echamos ganas Ay, muy bien, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerles a todos el apoyo que siempre se me ha brindado Pues aconsejarles como ahora en día, ¿no? Sigo trabajando, sigo soñando y yo creo que de eso se trata vivir No detenernos, seguir creando sueños Porque el día que dejes de crear sueños, dejes de trabajar por tus sueños No estarás viviendo Muchísimas gracias Bueno, pues soy Saray Trejo, sigan conectados No estarás viviendo No estarás viviendo